de la ciudad de Bogotá. Sino que también encontramos otros procesos que son muy importantes para la transformación social de Medellín. Y uno de esos procesos, inició en 2014 aquí en la Comuna 3, resulta que a partir de una situación de resistencia de la comuna o de los habitantes de la comuna hacia la población LGBTI, dio como iniciativa una mesa diversa, una mesa para trabajar no solamente por los derechos, sino por pasar proyectos para visibilizar a la población LGBTI y también obviamente generar mayores oportunidades, equidades, igualdad, participación ciudadana. Bueno, eso también lo queremos contar aquí en Tu Cuadra, en Me Cuadra y la coordinadora de comunicaciones, precisamente de esa mesa divergénero, en plural, C3, de Comuna 3, ella es Isabel, Isabel Llano, lo dije bien. Isabel, bienvenida a Tu Cuadra, Me Cuadra, gracias por esas iniciativas. Y bueno, en primer lugar, ya vemos un poquito de contexto, pero de 2014 hacia acá, ¿en qué han trabajado ustedes como mesa? La gente que se las caras dirá, bueno, ¿y qué hace una mesa cuando está trabajando por los derechos y por las iniciativas de la población LGBTI en cada uno de los territorios, que eso lo escuchamos mucho en la ciudad de Medellín? Bueno, no, pues primero, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo y que están conectadas en este espacio. Pues realmente las mesas diversas, no solamente acá de la Comuna 3, Manrique, sino pues de la ciudad en general, son espacios donde podemos ser, son espacios donde reivindicamos los derechos de las personas sexualmente diversas, la mesa diversa de divergéneros de acá de Manrique está conformada desde el año 2014, pues ya llevamos un trabajo alrededor de unos seis años, inicialmente realizamos un trabajo fuerte en la ciudad, pero alrededor de unos dos años hacia acá venimos realizando un trabajo fuerte en el territorio, porque decimos que es hora de empezar a transformar esos imaginarios. Transformar, espéreme que la voy a interrumpir porque ya vi, usted se fue de una, ella dijo no, 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 me voy a despachar, un momentito Isabel, porque quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a nuestros televidentes que nos pueden llamar 268-6033, si ustedes quieren hablar sobre todos los contenidos que tenemos hoy en tu cuadra, me cuadra, pues lo pueden hacer, pero también si quieren de pronto resolver alguna de las inquietudes sobre estos temas, en especial de diversidad sexual, de lo que se está haciendo dentro de la mesa diversa de la comuna 3 Manrique, pues es la oportunidad para que lo hagan 268-6033. Ustedes hacen mucho trabajo en territorio, hay sensibilización, pero yo creo que es muy importante que nos devolvamos un poquito en la historia, porque cuando yo inicié haciendo la presentación de la mesa diversa, tomé algunas de las palabras que usted me había contado, aquí se da resistencia hacia la población LGBTI, y no solamente se está dando aquí, es una problemática de derechos humanos que se da a lo largo de todo nuestro territorio en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes en territorio, cómo trabajan ustedes para sensibilizar, para visibilizar esa problemática y darle solución a los problemas de convivencia que se generan a partir de eso? Claro que sí, no, pues primero nos pueden buscar como para darles más claridades sobre el tema en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Divergénero C3, ahí nos pueden contactar y ahí podemos pues como aclarar las dudas correspondientes. Y con respecto a la segunda pregunta, nosotros realizamos articulaciones con otros colectivos, con otras organizaciones, realmente es complejo llevar el tema dentro del territorio y poder incidir fuertemente como quisiéramos, pero es un trabajo que poco a poco hemos ido logrando y también tenemos una articulación de una u otra forma con la administración, en donde podemos participar en convocatorias y de ahí sacar proyectos que podemos incidir y mostrar. Nosotros el año pasado participamos en una convocatoria que ganamos con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y allí pudimos tener una exposición itinerante de fotografía que la llamamos Transformación Social, Política y Cultural de la Movilización LGBTI desde el año 2010 hasta el año 2018. Allí queríamos mostrar toda esa evolución que ha tenido la marcha acá en la ciudad de Medellín, ¿cierto? La marcha por la diversidad sexual y género. Sí, la marcha por la diversidad sexual, por las identidades de género, la reivindicación por todos los derechos que también como sujetos de persona tenemos. Entonces mostramos esa evolución y a raíz de eso presentamos también un conversatorio donde podemos contar como esas experiencias de cómo es construir un proyecto, cómo es poder llegar a ejecutarlo dentro del territorio, cómo poder hacer esas articulaciones también con otras personas o otros líderes porque no vamos a decir que todos tienen resistencia. Hay personas que tienen resistencia y otras que no la tienen. Entonces vamos también haciendo como ese estudio dentro del territorio con las personas que nos podemos articular y poder llevar temas de sensibilización. Hemos estado también con padres de familia, sensibilizándolos en el tema de la diversidad sexual, de identidades de género. Es hablarles de frente sobre una situación que es inherente a la naturaleza humana. Te quiero interrumpir por algo. Es algo muy importante saber que todos estos trabajos de verdad tienen un por qué y un para qué. Muchas veces cuando desconocemos sobre temas de diversidad sexual y de género decimos para qué el activismo, para qué visibilizar, que es una palabra que se utiliza mucho en este contexto, pero cuando hay testimonios de vida, cuando hay experiencias difíciles, cuando hay también otras experiencias exitosas de personas que han sobrellevado todas estas dificultades y empiezan a trabajar en sus comunidades, se muestran como líderes y que son personas que de verdad le aportan mucho a la sociedad, eso es un trabajo muy importante dentro de lo que ustedes hacen. ¿Por qué no les contamos no solamente a los de la comuna 3, sino a todos los televidentes, sobre todo los mayores que a veces son un poco más resistentes y no entienden por qué este activismo es necesario dentro de cada una de las comunas de la ciudad? Bueno, es muy necesario y es muy importante porque a medida que va evolucionando el tiempo también van evolucionando las cosas, los procesos y los liderazgos. Entonces es también mostrar que hay nuevos liderazgos, que hay nuevas mentes y darles la oportunidad de poderles mostrar una forma diferente de incidir. Ahorita hablábamos de transformar imaginarios, ¿cierto? Sí. Es también mostrar por medio del activismo que podemos ser grandes profesionales, que podemos tener buenos empleos, que ante todo somos humanos, somos personas y que por el hecho de que se tenga una inclinación por el mismo sexo, no quiere decir que sean personas drogadictas, que sean personas del mundo libre, como muchas personas tienen en su conciencia. Por eso le decimos transformar esos imaginarios, porque muchas veces creen que por ser parte de la... La imagen preconcebida queda asociada a pertenecer a la población LGBTI. Sí, que generalmente cometemos errores con ellos. Sí, que solamente piensan que es rumba, rock and roll, sexo, diversión. O sea, es como todo, ¿cierto? A una persona heterosexual no va a llegar a preguntarle, ve, y tú eres heterosexual, y tú por qué haces esto, y tú por qué haces lo otro. No, o sea, es respetar esa diferencia, es aprender a vivir también con esa diferencia, porque ahí es donde está la clave de todo. Además también de educarnos frente al tema, porque es que no solamente es del gusto por el mismo sexo, sino que también vienen otras cosas detrás. Vienen procesos, vienen también nuevos liderazgos, vienen formar grupos o brindarles esos espacios a los jóvenes o a las personas adultas que puedan empezar a entender un poco más qué es ser una persona sexualmente diversa, no solamente en Medellín, sino en el mundo. Isabel, ¿sabes qué? No había que ver en la cuenta que hoy tiene un significado muy importante el lugar donde estábamos, el Parque Gaitán, porque precisamente cuando iniciamos el programa, nuestra compañera Paola Sánchez decía que era tan, tan, tan importante conocer la historia del parque de donde estábamos, porque precisamente Jorge Eliezer Gaitán, ese caudillo liberal de color rojo, hablando de colores en este momento, pues tenía una marca muy fuerte dentro de la política nacional. Y ya sabemos el resultado de esas diferencias de colores. En este momento, cuando yo veo que tenés un tapabocas con todos los colores de la diversidad sexual, definitivamente el problema que tenemos es estar ubicando con una tendencia, con un color, con una marcación, la diferencia. Aquí no tenemos que ver solamente con problemas de identidad sexual, sino con marcar al otro, porque es diferente, porque piensa distinto a mí. Sí, igual hay una gran diferencia también, porque nosotros el trabajo que realizamos no solamente lo hacemos para las personas sexualmente diversas o de la población LGTBI, antes por el contrario. O sea, esa era su iniciativa, inicialmente era con lo que recargo, ya están con toda población. Sí, o sea, igual inicialmente también cuando se tiene como la idea de crear alguna organización en pro, se busca también como abarcar esa necesidad. Y nos dimos cuenta hace mucho tiempo que no es solamente educar a las personas sexualmente diversas, es educar a toda la comunidad, es educar a todas las personas. Porque muchas veces puede que los temas de diversidad sexual, identidad de género, las mismas personas de la población lo puedan entender y saber. Pero el problema radica es que la sociedad como tal no le da importancia a esos temas, los desconoce, los deja a un lado, y ahí es donde se generan esos señalamientos que tú estás diciendo. Bueno, quiero aprovecharte, esta es una oportunidad importantísima que tenemos de hacer pedagogía. L, G, B, T, I, Q. ¿Hacemos el ejercicio? Dale. A ver, entonces, empecemos con la L. ¿Qué significa? Mujeres lesbianas, mujeres lesbianas, mujeres que les gustan otras mujeres, que se identifican sus atracciones sexuales por otras mujeres. Bueno, vamos, L, G. El G es un hombre gay que gusta de otro hombre, de su mismo sexo. Un hombre que su identidad es que le gusta otro hombre. Sí. L, G, B, es con B mayúscula. Sí, la B es de las personas bisexuales. Las bisexuales son las personas que les gusta tanto el hombre como la mujer, pues no se inclinan realmente por un solo sexo, sino que, pues como que, no, me gusta, me identifico más como con su personalidad y ahí me quedo. O sea, no tiene una inclinación definida como tal. Pero tampoco debe ser señalado ni señalada, pues es libre opción. Vamos con L, G, B, T. Bueno, ahí sí hay un poquito complejo. Aprovechemos, estamos en televisión. Si vamos a hacer pedagogía, este es el momento con los televidentes de Tu Cuádra Me Cuádra. Bueno, la T realmente se divide en tres subcategorías. Pero la grande es trans. Sí. Trans. Mucha gente la reconoce como trans, otra gente pues dice que es como los travestis, ¿cierto? Ajá. Como anteriormente se conocía. ¿Qué no son travestis? Pues es una palabra muy peyorativa decir travestis. Transgeneristas. Entonces se dice el transgénero, el transformista y el transexual. Listo, vamos a desglosar uno por uno. La más facilita, transformista es un hombre que no necesariamente tiene que ser homosexual, pero que a veces se viste de mujer. Sí, y lo hace más como por un show, como por un show mediático también, de pronto en discotecas, en bares, pues como más hobby. Es el transformismo también, aunque ahora vemos que el transformismo está cogiendo mucho impulso y mucha fuerza en la ciudad, porque es darle esa otra mirada, es darle esa otra visión, de que no solamente es porque quiero disfrazarme, como muchas personas lo pueden llamar y decir, sino que también por medio de esos vestuarios, de ese maquillaje, también se hace esa pedagogía, porque tú lo decías ahora muy bien, no necesariamente tiene que ser una persona homosexual. Puede ser una persona heterosexual que tiene ese gusto y lo disfruta y puede hacer un show ante sus amigos, ante su familia o en algún lugar público. Bueno, y dentro de SATE, habíamos mencionado a transexual, ¿y cuál nos falta? Entonces, el transgénero que sabemos que es como el que está en ese proceso, pero que aún no ha hecho su reasignación de sexo, es decir, que no ha cambiado sus genitales. O sea, sí, por ejemplo, si es mujer, que nació en el cuerpo de un hombre, pero su identidad es de mujer, ¿cierto? Pero todavía no ha hecho la transición, es decir, su genitalidad no la ha cambiado. Sigue intacta. No hay una cirugía, no hay una transformación ahí. Sí, sigue intacta. O sea, yo, Isabel, soy mujer biológicamente, nací con mi vulva, ¿cierto? Pero me identifico más de pronto, digamos, con el vestuario masculino, de motilame corto, de tener de pronto manías un poco más masculinas. Entonces, esa identidad hace que de pronto mi comportamiento sea un poco más masculino y quiera tener ese tránsito, pero no quiero cambiarme mi genitalidad, ni mi seno, ni mi vulva, sino que la quiero dejar intacta, tal cual como está. Bueno, te voy a pedir un favor. Nos dicen, ya tenemos que ir resumiendo y nos falta todavía de transgeneristas, que sí hay quienes adoptan, ya me quiero transformar y tomo la decisión con una cirugía, pero hay una que es muy importante, que muy pocos conocen, es la I. Sí, es la I, creo que antes de que vamos a despedirnos. Sí, el intersexual, esa persona que se conocía... Intersexual. Intersexual. Se conocía anteriormente como la persona hemafrodita. Lo que pasa es que la intersexualidad es muy amplia, porque abarca muchas cosas también desde la genética. Entonces, es un tema un poco más complejo. ¿Como para otro programa? Yo creo que sí, porque es un poco complejo. No, 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 aquí compromiso, es que tenemos que hacer pedagogía, tenemos que trabajar con nuestros televidentes, y gracias por darnos este espacio. Entonces, compromiso, vamos a generar una jornada donde podamos hablar de todos estos temas y que los televidentes puedan aprender más, porque no nos podemos despedir sin que ese mensaje, el llamado para participar dentro de estas actividades, algo muy cortico, y de dónde pueden encontrar mayor información sobre ustedes. Bueno, no, compromiso queda para que ustedes también, pues como que saquen un programa y un especial frente al tema, porque es muy necesario para que las demás personas la conozcan. Realmente la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que también se articulen a nuestros procesos. Realizamos procesos pedagógicos, investigativos, culturales, artísticos, así que no solamente es de diversión, sino que es de mucho aprendizaje. Las puertas están abiertas para todas las personas que nos quieran acompañar. Como les dije ahora, Divergéneros C3, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Isabel, a ustedes gracias por este ratico, por la pedagogía, por compartirnos esos procesos de transformación social aquí en la Comuna 3.